Bienvenidos además a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia y efectivamente se ha aprobado una normativa que permite al Estado, al Gobierno, entrar en vuestras casas para recabar datos de salud e incluso grabaros. Efectivamente está en el Boletín Oficial del Estado, viene hoy en el Boletín Oficial del Estado y os dejo abajo el enlace para que veáis que no me invento nada. Os voy a explicar qué supone esto de que pueden entrar en vuestra casa, de que os pueden grabar, de que van a recabar vuestros datos de salud y también y muy importante, cómo podéis evitarlo sin ser sancionados. ¡Venga, vamos al vídeo! Bien, efectivamente hoy 14 de marzo de 2023 en el Boletín Oficial del Estado, os dejo abajo el enlace, viene algo que me ha llamado muchísimo la atención. Antes os voy a pedir un like y que os paséis por mi canal de Telegram donde comparto información de muchísimo valor, de esto y de muchas cosas más. Bien, pues hoy 14 de marzo, si veis el Boletín Oficial del Estado, el Ministerio de Sanidad ha publicado un anuncio que tiene una cuantía curiosa que son prácticamente 2 millones de euros porque son 1.500.000 euros más sus impuestos correspondientes, más el IVA, lo que lleva a 2 millones. Como me ha llamado la atención, he pensado en investigar más sobre ese tema y entonces, como es un anuncio de licitación, he llegado al expediente en la página de contratación del Estado que es el expediente 2023-03-PA0001 y ahí consta, como veis, 1.593.206,50 euros para un servicio de recogida de datos. Con impuestos son 2 millones de euros. Bien, como no sabía yo muy bien cómo iba a funcionar esto, cómo pretenden hacer esta recogida de datos, he ido a lo que es el pliego. Esto es difícil llegar a ello, pero si conoces cómo funciona, puedes llegar a ello, pero os voy a dejar abajo el enlace para que vosotros no tengáis que buscarlo. El pliego de la contratación. Y en este pliego de la contratación vemos que se trata de recabar datos de salud de los españoles o de los residentes en España. Y por eso se dice que el objetivo tiene el fin de proporcionar al gobierno la información necesaria sobre la salud de la población para planificar las actuaciones en materia sanitaria. Se pretende obtener información, estoy leyendo lo que viene en el portal de contratación del Estado. Información esencial sobre el estado de salud, enfermedades, accidentes, consumo de medicamentos, salud mental, estrés laboral, acceso y utilización de los servicios sanitarios, hábitos de vida, prácticas preventivas, características físicas y sensoriales, limitaciones, apoyo afectivo, medicación, trabajo reproductivo, etc. Pero esto no es lo importante. Lo importante viene ahora. Para analizar esto hay que hacerlo del siguiente modo. En primer lugar se dice características del trabajo. Se va a editar, ensombrar y franquear unas cartas que se enviarán a las unidades familiares para que informen de todos estos datos que se les van a solicitar. Se les va a mandar unas claves para la cumplimentación de una encuesta por internet en una carta y en una segunda dirigida a los hogares que no hayan colaborado con la primera carta que se les ha enviado. Se les va a enviar otra anunciándoles la próxima visita de personal acreditado a sus domicilios. El envío de esta segunda carta deberá realizarse con la antelación necesaria para que las cartas sean recibidas entre dos y tres días antes de la visita del personal autorizado. Aquellas viviendas que dispongan de teléfono se les llamará por teléfono para avisarles. Entonces llega la visita del personal autorizado y se dice que visitarán todas las viviendas que compongan la muestra y que no hayan colaborado. Se grabarán las incidencias que surjan y las entrevistas que se realicen, los teléfonos de contacto y las observaciones o citas que sean pertinentes. Fijaos que se va a grabar y se comunicará de modo inmediato al INE cualquier tipo de incidencia que surja en la aplicación de la recogida para su tratamiento correspondiente o lo que es lo mismo sanción que se impondrá como vendrá regulado la normativa específica correspondiente. Y posteriormente se producirá la realización de inspecciones de trabajo de campo consistentes en la comprobación de todas las incidencias y la inspección para comprobar la entrevista. Bien, como veis, se pretende recabar la información sanitaria de las personas. Estos son datos confidenciales especialmente protegidos por la ley orgánica de protección de datos. Datos atinentes a la intimidad de las personas que no se deben facilitar a nadie. Ni se deben facilitar al gobierno ni a nadie porque esto también puede dar lugar a fraudes. Puede venir una persona diciendo que está realizando este trabajo y ser mentira y luego pueden producirse determinados problemas como bien podemos imaginar. Pero incluso, aunque sean las personas que están habilitadas para ello, no tendremos que facilitarles ninguna información para ello. Y para evitar problemas, lo mejor es que si te mandan la carta, la contestes y luego, en el caso de que te notifiquen que van a ir a tu domicilio, no recoger esa carta, no os deis por notificados y de esa manera podréis evitar, luego no abriendo la puerta, que entren en vuestros domicilios. En el caso de que labráis y se personen para esa encuesta o esa recogida de datos de vuestra salud, lo que tenéis que hacer es decirles que no pueden entrar en vuestro domicilio, ya que existe la inviolabilidad del domicilio, que solamente se puede entrar en vuestro domicilio por orden judicial, que no permitís la entrada a desconocidos, que no facilitáis datos porque la ley orgánica de protección de datos protege vuestros datos de salud como especialmente protegidos, y que por tanto no vais a proceder a dejar entrar, ni tampoco a facilitar ningún tipo de datos a la persona que venga a vuestro domicilio. Bueno compañeros, espero que os haya ayudado este vídeo, pasaos por Telegram, donde compartiré muchísima más información sobre esto y sobre todo, dejadme un like, también suscribíos con campanita si no estéis suscritos, un fuerte abrazo y nos vemos en siguientes vídeos.